¡Hola, hola! ¿Me escuchan? ¡Opa! Creo que ahí estamos, ¿verdad? ¡Hola! ¡Muy buenas tardes, bienvenidos, sesión de fuerza, equilibrio y tono. Sean todos bienvenidos, me da gusto reencontrarme con ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Hoy la rutina va a estar destinada para fortalecer la zona media del cuerpo. Bueno, será un fortalecimiento completo, pero aprovechando que muchos de ustedes están siguiendo las transmisiones de mis otros compañeros y ellos de vez en cuando usan un tapetito. Si tú tienes un tapetito, tráelo hoy porque aquí lo vamos a ocupar. Si no tienes un tapetito, una toalla, una cobijita y vamos a empezar. Me da gusto reencontrarme con ustedes nuevamente. Me presento, soy Miguelito, promotor de activación física y recreación de nuestra hermosa universidad. ¿Vale? Ya tienes un tapete, una toallita o algo. Bueno, vamos a trabajar. La música no está muy alto, el volumen. Espero que no. Bueno, pues sean bienvenidas, sean bienvenidos y vamos a darle. ¿Ok? Bueno, recuerda que es bien importante que te sientas pilas, ¿no? Que físicamente te sientas óptimo, óptima para realizar el ejercicio físico, ya que es un esfuerzo mayúsculo, más allá de tu actividad física del día. El ejercicio físico involucra un esfuerzo mayor. Necesitas estar bien alimentado, un buen descanso, ropa cómoda, tu hidratación, una bolsita, una bolsita de tepache. No sé por qué. Una bolsita de tepache podría ser, claro. Ahí tengo un rojo de un tepache. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Dale? Ok. Primera situación. Vamos aquí atrás. Ahí estamos. Opa. A ver. Ahí está bueno. Eso. Ahí sí me gusta. Ah. Ok. Vamos a empezar. La idea es trabajo continuo. Recuerda, si el ejercicio te demanda mucho, tú eres la primera persona a la cual debes de escuchar, ¿no? Si el cuerpo está muy agitado, se está cansando muy rápido, baja la intensidad. Pero si quieres un plus, perfecto. Bueno. Ahí estoy. Estás ahí. Ya estás aquí, tus pompitas bien apoyadas. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. Mira. Aquí y acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y de ahí, bien, hombros hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Junto manitas, estilo piernas, estilo bracitos. Y ahí. Mira, mis pies apuntan allá arriba, al cielo, lo más derechito posible que pueda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bajo bracitos. Quedo aquí. Recojo y voy acá. Uno, dos, tres, cuatro, y llevo cinco. Eso. Seis, siete, ocho, nueve, diez. École. Levanta una pierna, jalo suave, estilo. Uno, dos, así sencillito. Tres, cuatro, cinco. Se bien tranquilo. Siete, ocho, nueve, diez. Se apoya, jalo y estilo. Uno, dos, venga, tres. Ese es el calentamiento. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Apoyo. Voy adelante, jalo hombros. Voy adelante, jalo codos. Voy adelante y jalo codos. Puntas, codos, tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, nueve, diez. Perfecto. Flexiono mis piernas, la cabeza a un lado, la orejita va al otro hombro, y aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estiro mis piernas. Estiro mis piernas. Uno, dos, como si fuera sanada. Tres, cuatro, las piernas están estiladas, las puntas de los pies van hacia el cielo. Cuatro, cinco, seis, es el calentamiento. Siete, ocho, eso, nueve, diez. Tranquilito. Diez. Quedo ahí, flexiono mis piernas. Estiro una. Sube, va. Uno, dos, muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se calentó un poquito, ¿no? Flexiono, se hace larga la otra, y vas ahí. ¿Puedo apoyar? Puedo apoyar. Uno, y el depósito abajo. Dos, tres. Recuerda, sube y baja. Yo llevo el control arriba, yo ya llevo abajo. No llego arriba y que la gravedad haga lo suyo, no. Y de vuelta. Ocho, nueve, diez. Flexionas, abres tus piernas. ¿Lista? ¿Listo? Apoyas una manita, vas a costar. Apoyas la otra manita, vas a costar. Estírate rico aquí. Uno, apoya la otra manita. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Cinco. Que fluya. Así va a ser el... Así será la sesión de hoy. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Apoyo ambas manos. Cierro y agito aquí. ¿Vale? Cuando tienes tu compás abierto, las piernas están estiradas. Atención. Relaja un poquito. Eso. Mira. Bajas uno. Bajas el otro. Suavecito. Uno. Suavecito. Dos. Es interesante que de poco en poco, con el movimiento, vayas dejándote. Entrégate al cuerpo y el cuerpo te va a decir qué tanto le puedes exigir, qué tanto le puedes demandar. sencillo, ¿no? Estiro mis piernas. Deposito ambos codos. Dale. Y aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y voy. Pies. Pies. Costado. Pies. Al otro lado. Y llevo. Uno. Toco puntas. Dos. Voy adelante. Tres. Y que fluya. Cuatro. ¿Cómo estás? Cinco. Hoy muy tranquilito. Hoy trabajaremos a nivel del piso. Una vez más aquí. Una vez más acá. Una vez más aquí. Y una vez más acá. Y reiniciamos. Apoyas atrás. Abres tu compás. Y fluyes. Uno. Y dos. Si tu cuerpo ya está entrando en calor, tu columna, y puedes ofrecer una amplitud mayor en esa inclinación, bienvenida, bienvenido. Eso. La cabecita cuando va se queda floja. Y la manita que está aquí arriba también floja. Y vas a un lado. Y vas al otro. Y zas. Una vez más aquí. Y una vez más acá. Quedas. Eso. Flexionas. Apoyas tus antebrazos. Y levantas una pierna. Deposito. Levantas el otro. Deposito. Uno. Es el calentamiento. Nada más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quedas aquí arriba. Abres tu compás. Abres tu compás. Continúa con mi movida de columna. Uno. Dos. Los pies no se desmayan. Tres. Las puntas siempre al cielo. Cuatro. Y cinco. Llevo seis. Que fluya. Siete. Solo es el calentamiento de ocho. Nueve. Diez. Tres. Cierro mi compás. Apoyo mis antebrazos. Y nuevamente. Uno. Deposito. Dos. Deposito. Tres. Cuatro. Cuatro. El ritmo. El ritmo lo marca tu respiración. Seis. Seis. Eso. Mira. Continúa. Una vez más con esta. Pum. Te vas derechita. Bajita la mano. Ese es un abdominal, ¿eh? Toco mis puntas. Toco mis puntas. Costal. Y llevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Venga. Ocho. Venga. Nueve. Cerramos aquí. Diez. Eso. Apoyas. Flexiones. Recoges tu pierna. Sale. El tobillo se sube aquí a la rodita de la otra que está como base. Mira. Eso. No vamos, en esencia, a demandar los tobillos, pero bueno, los consentimos, ¿no? Y hacia el otro lado, circulitos. Eso. Eso. Vamos a consentirlos. Papas. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Saben qué? Mira. A. 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 ¿Cómo ves? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Zafas el bracito. Quedas aquí. Baja. Levanta. Y hay. Círculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lubricación articular. Ahí ya el tobillo se ve beneficiado. Contrario. Diez tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y si se me escucha. Siete. Ocho. Nueve. Y mira. Se depositan. Te abrazas. Y estás ahí. Uno. Sientes. Trata de respirar con... Tranquilo. Que sea constante. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Y para ti. Pregúntate. ¿Qué músculo estoy sintiendo en este estiramiento que se está activando? ¿Tú lo notas? Es en esta zona, ¿no? Muy bien. Relajo. Aquí. Deposito. Y voy allá. Ok. Continuamos. Estoy aquí. Esta pierna se abre. Está abierta. Casi son noventa grados. Y a la que se abrió, me voy de acompañante. Quedo. Quedo. Toco. Toco. Abro pierna. Y voy ahí. Saz. 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 ¿Lo tienes? ¿Lo acompañas? Abro. Uno. Cierro. Abro. Dos. Cierro. Abro. Tres. Cierro. Abro. Cuatro. Cierro. Las puntas no se desmayan. Cinco. Abro. Cierro. Seis. Abro. Eso. Siete. Voy a cerrar. Ocho. Uy, uy, uy. Nueve. Quedo aquí. Diez. Quedo aquí. Flexiono mis piernitas. Lo hago de perfil para ti. Las flexionaste. Quedas aquí abajito. Jalas. Estinas. Jalas. Estinas. Jalas. Estinas. Jalas. Y estinas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Quedas aquí. Y te haces larga. Te haces largo. Estígate. Sabroso. Uno. Dos. Tus puntas de pies van hacia un sentido. Tres. Las puntas de tus dedos se van hacia un sentido contrario. Siete. Ocho. Nueve. Y voy para arriba. Pas. Y repito. Abres. Uno. Y cierras. Abres. Dos. Y cierras. Abres. Tres. Y cierras. Abres. Cuatro. Cierras. Cinco. Cierras. Seis. Cierras. Siete. Pasa arriba. Derechito, derechita. Ocho. Uno más por cada lado. Nueve. Cerramos con este. Diez. Eso. Flexiono mis piernas. Flexiono mis piernas. Deposito, deposito, deposito. Apoyo mis antebrazos. Jago. Estiro. Pero ahora abro. Y cierro. Abro. Y cierro. ¿Ok? Tres. Uno. Dos. Cierras. Tres. Eso. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Oh! ¡Ah! Nos estiramos. ¿Recuerdas? ¡Ah! Se me pasó. ¡Ay! Hazte larga. Hazte largo. Puntas hacia un lado. Tus deditos. Bien. Bien. Se quieren desprender tus dedos. Se quieren desprender tus brazos. Las piernas quieren huir de la cadera. Y subimos. Tercer intento. Y abro. Uno. Abro. Dos. Abro. Tres. Y... Abro. Cuatro. Abro. Cinco. Oye. Escucha muy bien. Si estoy realizando diez tiempos. Si diez es demasiado, baja a ocho, baja a seis. Pero trata de hacerlo continuo. Si estos diez son demasiados, pues, entonces, velocifican tu esfuerzo. Le damos aquí. Eso. Ahora se estiran las piernas. Y aquí. Uno. Dos. Tres. Ya cambió. Cuatro. Ya no deposito los talones abajo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Ah! Y te haces largo. Te haces largo. Estirando. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. De ahí. Estás. Te das una vuelta. De boca arriba. Vas a boca abajo. Estiras. Y bajas. Estiras. Y bajas. Estiras. Y bajas. Lo tienes. Uno. Eso. Dos. Mis brazos están estimulando. Tres. Y la columna abonamos en esa movilidad. Cuatro. Cinco. Ojo. Aquí quien marca la amplitud de movimiento es la extensión que se hace con base en la cadera. Cuatro. Tres. Dos. Uno. De ahí. Vas atrás. Eso. Y te estiras. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Quedas en medio. Quedas cuatro puntos. ¿Lista? ¿Qué va a pasar? Estiras. Y depositas. Se levanta un brazo y pierna contraria acompaña. Y depositas. ¿Lo tienes? Continuamos. Uno. Dos. Eso. Tres. Siente tu magia. Cuatro. Eco de que fluya. Cinco. Seis. Hoy pinta un buen día. Siete. ¿Ya comiste? Ocho. Nueve. Diez. Vas atrás. Y ahora. Mantén. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vas hacia adelante. Estiras. Uno. Y vuelves a bajar. Dos. Y vuelves a bajar. Tres. Que fluya. Cuatro. Escucha tu respiración. Cinco. Siete. Tu cuerpo como se activa. Seis. Quema los bracitos. Siete. Este tipo de ejercicio que estimula los brazos. Como todo lo vas a tener un volumen grandioso de un músculo así tipo terminator. Pero sí le va a ofrecer tonalidad a esa musculatura. De aquí. Vas atrás. Esa tonalidad de ese músculo fortificado. Ese tono muscular. Te va a ayudar para que en tu cotidiano puedas realizar todas las actividades sin ningún problema. con plena libertad. Quedas otra vez cuatro puntos. Y reiniciamos. Recuerda que si le matas un brazo, pierna completa, acompaña. A por. Diez. Uno. No vamos a parar. Dos. Tres. Casi, casi no habrá descanso. Cuatro. Será una super secuencia. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. En ese diez vas para atrás. Con estos ejercicios lo que se pretende es ofrecer movilidad en columna, fortalecimiento de todo el cuerpo, pero sobre todo de tu zona médica. Tu abdomen, tu franja abdominal. Apoyas y vas hacia adelante. No te dejas caer, sino los brazos acompañan ese desplazamiento. Dos. Oye, oye. Recuerda hacerlo continuo. Disfruta tanto cuando subes como cuando bajas. Si realizaste seis y seis es tu límite, perfecto. Cuando yo, al terminar las otras sesiones, por las tardes, doy un ojito en el cuadro de comentarios. Y algo que me encantó de una de sus compañeras es que dijo que aguanta más. Eso significa que se está picando. Recuerda. Eso me gusta. Y eso estimula, también motiva. Cuando lo leí, se me dibujó una sonrisota. Recuerda. Porque se está esforzando y está aumentando su condición física. Y sobre todo, nosotros... Último, venga. Uno. Dos. Tres. Recuerda. Cuatro. Sí. Tres. En este día, los días martes, nos reencontramos al mediodía. O es tu primera sesión y por coincidencia llegaste. Bienvenida, bienvenido. Pero no queda ahí toda la cosa en la hora de ejercicio. Puedes estar nutriendo la red con tu comentario. Si tienes alguna pregunta puntual, alguna duda u observación. Con mucho gusto te escuchamos. Terminamos. ¿Qué va a pasar? Vas a bajar. Vas a apoyar tus manitas aquí. Y vas a levantar. Uno. Deposito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ojito acá. Cambia el ejercicio. Apoyas tus antebrazos. Bien. Apoyas tus puntas. Muy bien. Levanta la cadera y quedas en la tabla. No quedas aquí. No quedas muy arriba. Quedas aquí. Si lo estoy haciendo mal, corrígeme. Uno. Y voy. Dos. Y va. Tres. Y va. Cuatro. Y va. Cinco. Y va. Casita. Eso. Casita. Eso. Uno más. Uno más. Pac. 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 Apoyas tus manitas. ¿Sale? Levantas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Oye, Miguel. Subir las dos tiendas es difícil. Sube una. Y sube la otra. ¿Ok? Vale. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Apoyas antebrazos. Muy bien. Apoyas las puntas de tus pies. Muy bien. Forma la tabla. Perfecto. Formas la casita. La tabla. La casita. Eso. Uno. Dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y siete. Ocho. Nueve. Diez. Una vuelta más. Una vuelta más. ¿Se te ha tocado? Eso. Yo sabía que sí. Continuamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. École. Todo este material se queda guardado en Facebook y en YouTube. Si quieres repetir la sesión, me encantaría. En serio. Me encantaría que estuvieran bien pilas con su cuerpo. Uno. Bajo. Dos. Porque de cierta forma. Tres. Estamos construyendo nuestra vejez. Vale. Puede ser. A cualquiera nos va a vencer el tiempo. A cualquiera. Pero la forma en cómo vas a terminar ese ciclo, al menos en la cuestión física, es tu responsabilidad. Tomas. Sac. Sac. Apoyas. Eso. Vas a dar vuelta. Y quedas ahora boca abajo. Viendo el techo. Ya que estás boca abajo viendo el techo, te abres. Aquí. Te abrazas tus piernas. La cabeza bien apoyada en el suelo. Eso. Y bien. Abraza bien esas piernas. Eso. Ahora trata de llevar de la cabeza apoyada en el suelo, tu frente. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y relaja. Estírate. Hazte larga. Hazte largo. Uno. Hazte bien largo. A los pies se van. Las puntas de pies. Hacia un lado. Y los deditos se van sentido contrario. Y de ahí. Vas para arriba. ¿Qué va a pasar? Yo me estoy moviendo. Tac, tac, tac. Para que tú le eches un ojito. No significa que también tienes que moverte. ¿Va? Bueno. Siguiente ejercicio. Mira. Flexionas una pierna. La otra está estirada. ¿Qué va a pasar? Esta pierna que está estirada. Se abre. Y después. Brinca. Opa. Se abre. Y brinca. Opa. Variante. Puedes hacerlo sin depositar el pie sobre el suelo. Todo ahí levitando. Quedas aquí. Abres. Y un saltito. Y no deposito. ¿Lista? 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 Venga. Uno. Y brinquito. Dos. Y brinquito. Tres. Y brinquito. Cuatro. Cícole. Cinco. Seis. ¿Qué pasa? Siete. Está cayentando. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Y once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Oh, caramba. Quedó ahí. La que se estiró. Se flexiona. Y la que descansó. Se ve beneficiada. Vamos a consentirla. Quedamos. ¿Qué? Abrimos. Y el brinquito. Abrimos. Y ya llevo dos. A veces. Tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Y nueve. Diez más. Vamos. Cinco más. Doscientos. Dos. Y tres. Y cuatro. Cinco. ¡Ah, caramba! Bueno. Terminaste ahí. De estar aquí. Quedas acá. ¿Qué va a pasar? De vuelta vas abajo. ¿Lista? ¿Listo? ¿Con qué ejercicio? Vamos a complementar este. Mira. Uno. Dos. Dos. Va de vuelta. Echa el ojito. Mira. Te haces bolita. Te haces mesita. Y relajas. Opción. Puedes hacer todo sin depositar manos y pies sobre el piso. ¿Listas? Flexión. Eso. Eso. Uno. Bolita. Mesita. Bolita. Mesita. Dos. Bolita. Mesita. Tres. Bolita. Mesita. Cuatro. Bolita. Mesita. Cinco. Bolita. Mesita. Seis. Bolita. Mesita. Seis. Polita. Mesita. Siete. Ocho. ¡Ah! Quedas boca abajo. Boca arriba viendo el suelo. Ya está. Y te estiras sabroso. Dos. Siguiente. Estás ahí. Y vas. Uno. Y vuelves atrás. Y vas. Dos. Y vuelves atrás. Variante de este ejercicio. Tres. Y vas atrás. Cuatro. Y vas atrás. Cinco. Puedo hacer este. O puedo hacer este. Van siete. O puedo hacerlo aquí. Porque el flexionar las piernas cuando vuelves atrás me duelen. Tres más. Puede ser aquí. Dos más. Puede ser aquí. Ojo. Y aquí cargan tus vasitos. O puede ser aquí. Eso. reiniciamos. Estás. Ok. Continuamos. Una pierna se flexiona. La otra está estiradita. Y se abre. Brinquito. Se abre. Brinquito. Y llevo. Tres. Y van. Cuatro. Identifica. Cinco. ¿Qué calorcito se va concentrando en tu pierna. Seis. Esa es la zona que tiene el protagónico en el esfuerzo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Quedamos con el quince. Uno más. Dos más. Y llevo trece. Catorce. Catorce. Quince. Lo estás haciendo muy bien. Perfecto. Flexiona una pierna. Estírala. Me acompaña. Baja. Quince. Para consentir la otra. Uno. Circulito. Dos. Circulito. Tres. Circulito. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Brinquito. Diez. Brinquito. Cinco más. Eso. Eso. Venga. Guapa. Guapa. ¿Cómo están? Muy bien. Terminamos ahí. Y de ahí me voy abajo. Y de allá abajo hago mi bolita. Estiro. Uno. Bolita. Mesita. Dos. Bolita. Mesita. Tres. Bolita. Mesita. Cuatro. Bolita. Mesita. Cinco. Seis. Nueve. Oh. Quedo aquí. Voy atrás. ¿Listas? Quiere ser aquí. Ajá. O puede ser acá. Y ya llegó cuatro. O puede ser aquí. ¿Sale? Seis. Siete. Ocho. Cualquiera de las variantes. Nueve. Diez. Ah. Ok. Quedamos de ahí cuatro puntos. ¿Qué va a pasar? Bajas. 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 Uno. Dos. Gatito coqueto. Gatito enojado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Qué pasa en ese diez? ¿Qué pasa en ese diez? En ese diez, después de todo ese gatito, una pierna va atrás. Y esa pierna la ves aquí adelante y esa pierna la ves aquí atrás. Sale tu vista adelante cuando está de costado tuyo y vista atrás cuando justo está ahí atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Sale. Lo hago de perfil la otra pierna. Vamos con la otra pierna. Quedamos que está ahí atrás. Y quedamos que cuando se adelante la veo, cuando va atrás también la veo. ¿Me acompañas? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diecinueve. 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 Veinte. Y estás ahí. ¿Cómo están? Ahora termino y voy abajo sigo con movilidad de mi columna cadera, uno dos si, ojito de vuelta mira, estás aquí sin que se separe tu pecho uno sin que separe su pecho dos tres cuatro cinco seis siete ocho perfecto quedo cuatro puntos si, si eso ahora gatito coqueto y enojado aquí meto mi cabeza y trato de encontrar ese ombligo con mis ojitos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora siguiente ejercicio entra rodilla y estirio entra rodilla y estirio variante para este ejercicio separo las rodillas entra uno entra dos entra tres y llevo cuatro y van cinco y van seis y van siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez pasas atrás más adelante y repetimos diez y diez mano mano apoyada y una rodilla apoyada y haces el movimiento o la variante es que mano mano apoyada separo las rodillas entra uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve se quedas ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve eso de ahí que vas abajo recuerda echa ojito acá estás aquí sin que se desprende la parte superior de tu cuerpo llevas tu pierna a su costado y la regresas y la regresas variante me quedo en plancha y voy uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve eso ¿cómo está? bien no vamos a parar continuamos eso quedo sentadita sentadito flexiono mis piernas y voy para abajo tengo buena base ¿qué va a pasar? bien implantados ¿ok? levantas una uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez levantas la otra uno va dos va tres va cuatro va cinco y seis y siete y ocho ¿me siguen? nueve diez estira más piernas coloco mis manitas debajo de las pompis lo tienes y va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres eso te quedas costado posición acapluma mira junta tus piernas que tú puedas lograr ver las puntitas de tus pies allá adelante ¿sale? flexiona la pierna un poquito la que tienes debajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez en ese diez ojito se flexiona una mano apoya aquí antebrazo apoya acá uno y bajo dos y bajo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez estira eso nos dotamos y vamos al otro lado así estás bien apoyada apoyado estás viendo tus pies justo ahí adelante flexionas estira la de arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez en ese diez se flexiona antebrazo apoyadita esta otra mano y voy uno bajo dos bajo tres bajo cuatro bajo cinco bajo seis bajo siete ocho nueve diez estira uno eso ¿cómo está? lo repetimos otra vez ¿cómo? ¿cómo? sí, sí, sí ahí estás ahí sentadita sentadito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres seis uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez eso estiras tus piernas Coloca tus manitas debajo ¿Ok? Sí, sí Y seguimos Uno, sube Dos, despego Tres, despego Cuatro, despego Cinco, despego Despego Seis Siete Ocho Mueve Diez Siguiente ejercicio ¿Estás aquí? Ajá ¿Estás aquí? ¿Qué va a pasar? Adelante Atrás Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya casi Nueve Diez Flexiono Y voy Arriba Estiro Cierro Y bajo ¿Viste? ¿Puedes? Sí puedes Venga Y abro Estiro Flexiono Abajo Llevo dos Arriba Tres 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 Y bajo Arriba Cuatro Cuatro Y bajo Arriba Cinco Cinco Y bajo Solo cinco Cambiamos Eso Estás ahí Flexiona un poquito Tocas adelante Tocas atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Qué vas acá? Ya se me olvidó Entonces quedamos que Uno Uno Cierro Dos 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 Cierro Tres 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 Cierro Cuatro 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 Cierro Cinco 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 Cierro Quedas Ahí ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Uff No hemos parado ¿Nos restan? Diez minutitos Estás Perfecto ¿Qué va a pasar? Mira Uno Dos Tres Observa Papita Va de vuelta Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y en ese cuatro Uno Dos Tres Y ahora Uno Dos Tres Variante Tres En lugar de tener todo el costado apoyado Hago el giro sobre la punta y mi mano Uno Uno Dos Tres Y te fugas Uno Dos Tres Y te fugas Y te fugas Ya con este cerramos ¿Será en una secuencia? Lo vamos a combinar Sí o igual con mis patrones de movimiento Porque Amiga, amigo Recuerda Que en la medida que tú te entrenes Se fortalece Todo tu cuerpo En la medida que tú te muevas Tu cuerpo Obtendrá nuevas Opciones O las que ya tiene de base Pero se Pulirá en la forma Para que tú te expreses con libertad Mira Variante Uno Dos Tres Me fú Apoyo Y va Uno Dos Tres Te fugas Miguel Miguelito Miguelito Estás muy loco Algo que pueda realizar Yo Lo puede realizar Solo que debes de recordar Como hacerlo Porque si ya lo sabes hacer Solo que tu cuerpo Ha estado dormido Vamos A despertarlo Leve Vas Tac 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 Leve Elaborada Te fugas Te fugas Y ¿Cómo están? Uf No me manché Fueron casi Casi 45 minutos Sin descanso Uy Estoy cansado Hoy que trabajamos Movilidad La movilidad es usar La elasticidad natural De tu músculo Las articulaciones Que fluya En sus rangos Naturales Resistencia aeróbica No paramos Fortalecimiento En el abdomen Las piernas Los bracitos Mucha fuerza de voluntad Muchas ganitas Y bueno Estiramos Ya estamos cerrando Les recuerdo Les recuerdo Antes de Terminar Que el próximo miércoles De este en 8 El miércoles 27 de mayo En la universidad Se conmemora En el mundo Se conmemora El movimiento Y ese día Aquí en la plataforma De Deporte Unam En Facebook Se van a hacer Un montón de clases Destinadas Al movimiento Pueden ser clases Módulos de una hora De 30 minutos Pero la onda es Que desde temprano Hasta Bien Tarde Estemos de forma continua Moviéndonos Bueno Vamos a Estirar Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Flexión Apoyo Abro y abro Voy costado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Apoyo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy Mano contraria Al pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mano contraria Al otro pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cierras tu compás Flexionas tus piernas Se vencen a un lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Voy hacia abajo Y me estiro Y me estiro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Abrazo mis piernas Cabeza apoyando el suelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Estiro mis piernas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Abro mi compás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Flexiono Y sujeto Mis pantorrillas Y abro más Tanto de abrir un poquito más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Judo mis piernas Y me voy Hace un costado Y mi brazo va al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambio Mis piernas se van al otro lado Y Mi vista va Si la rodilla es apuntada a su costado Mi vista va al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí Estiro Y Quedo Aquí Boca Boca arriba viendo el suelo Muy bien Ya estoy boca arriba viendo el suelo Perfecto Estiro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Flexión Con pies atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Apoyo Apoyo puntas Dejo manos aquí Apoyo puntas de pies Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Apoyo mis rodillitas Esta mano Esta mano Lo hago aquí Pecho ojito Esta mano se mete a la cueva Y ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Regreso Hacer con mis manos hacia las rodillas Junto Y voy Mano allá Vista acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Subo Sujeto de la carnita No de la articulación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cómo van? Esto es De poco De poquito Si te vas Aplicando Vas trabajando De forma constante Oye Si un día hiciste Un millón de abdominales Y al día siguiente No puedes hacer un millón Haces menos Más allá de hacer mil repeticiones Vamos a procurar hacerlo De forma continua Y ser Muy inteligente Al momento De entrenar Usando esto Pero sobre todo Tu corazón Intuición Mis amigas Mis amigos Sentido común Escucha tu cuerpo Apaga un poquito la cabeza Y deja que tu cuerpo En algún momento Te vaya Guiando Déjalo Que tome la batuta Y te vaya guiando En esta En este menester Del movimiento ¿Vale? Repito Este miércoles 27 de mayo Vamos a conmemorar Será una fiesta deportiva El día Del desafío Vamos a partir de ese miércoles Desde temprano A la hora Hasta ya cerrando Muy avanzada La tarde Hora tras hora De clases continuas O cápsulas Que te inviten al movimiento Y sobre todo Si Estás curioseando Por el portal De Facebook De Deporto Unam Y ves el cartelón Ya Invitándote Invitándote Para esta gran fecha Tómalo Y públicalo En tus redes Pégalo Foto de perfil En tu Whatsapp No sé Compártelo Si tú le apuestas A esto Que es el ejercicio físico Pero también es una forma De cómo tú Levantar tu bandera Y estoy vivo Estoy con actitud Y quiero que esto Empuje Es una forma De decir a todos Te invito Vamos a movernos Porque el movimiento Es vida Y el músculo Que no se utiliza Músculo que se atrofia Dale Todo 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 Es movimiento Aquí No estamos hablando Que sea Mucho O poco Sino Muévete Coma 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 Esa canción Adelantando Voy Andando Despacio Sin prisa Pero adelanto Adelantando Volando Poco De poco A poquito Más No me paro Adelantando Estoy En movimiento Lento Pero avanzando Adelantando Pasito A paso Más cortos Más Largos Pero siempre 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 Hacia adelante Soy Miguel Ángel Soy el Miguelón Soy tu amigo Miguelito En algunos círculos Me llaman El Morenito Hot Como quieras Fue un gusto Haberme Reencontrado contigo Que tengas Excelente Día Bye 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 Oh Creo que ya No 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 No